Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre cómo se supone que tenemos que ir vestidos en nuestra bicicleta de All Mountain. Como bien sabes, ahora mismo el All Mountain está un poquito en boca de todos. Estamos viendo como un montón de marcas de bicicletas de todo tipo, de las mejores hasta las peores, están sacando muchos modelos que podríamos llamar All Mountain y también hermanas más pequeñas que se llamarían Down Country. Sobre todo en el tema del mercado americano, estamos viendo como ya muchísima gente que ha empezado o ha vuelto al ciclismo con las bicicletas de Gravel Bike, están ahora mismo pasándose y probando estas bicicletas de Down Country, que vienen a ser bicicletas de doble suspensión de unos 12 centímetros, y les está gustando. Normal, porque realmente son bicicletas que pueden llegar a ser muy muy ligeras y nos permiten todas esas aventuras, les caben dos botellines de agua en el cuadro y pues nos va a permitir eso, hacer muchísimos kilómetros sin sufrir tanto como con una Gravel Bike por el hecho de que la Gravel normalmente no tendría suspensiones. También estamos viendo el uso de estas bicicletas en Mundial de Copa del Mundo, de hecho ahora mismo en la Copa del Mundo prácticamente todos los punteros están yendo con esas bicicletas de 12 centímetros de suspensión y es lo que está forzando un poquito al mercado a que todo el mundo compre en este año 2022 que estamos ahora mismo. Es decir, tenemos que la gente del Gravel y la gente del XC se están pasando a bicicletas con mayor suspensión hasta de 12 centímetros de suspensión delante y detrás. Pero después está pasando lo mismo pero al revés en el mundo del Enduro. Estamos viendo como hay mucha gente que está pasando de bicicletas de 16, 17 centímetros de Enduro a comprarse ahora mismo las gamas más intermedias de 16 centímetros adelante, 14 atrás, etc. Porque ya estamos viendo como hemos hablado en vídeos anteriores que las bicicletas de Enduro ya se han convertido en bicicletas de Freeride para ir a Bike Park y hacer remontes y básicamente pues hay mucha gente que le gusta como a mí pedalear con la bicicleta. Como bien sabes, yo tengo una bicicleta de All Mountain de 14 centímetros delante, 13 centímetros detrás y es una Conaproces 134 en particular y hago All Mountain todos los días y disfruto muchísimo con esa bicicleta. Y ahora viene la pregunta, ¿de qué manera me he visto? Porque claro, si vienes del XC, en la Down Country queda relativamente claro que nos vamos a vestir con licras, es decir, con culotte y con mayotte, arriba y abajo. Sin embargo, si venimos del Enduro, pues a lo mejor lo que tenemos es ropa de Enduro. Y tampoco pasa nada porque estamos, digamos, en el punto intermedio entre el XC y el Enduro. ¿Eso qué significa? Que podemos elegir cómo vestir según a lo mejor cómo sea la salida y lo que vayamos a hacer en ella. Realmente, ya hemos hablado de esto en vídeos anteriores, de hecho probablemente sea uno de los primeros vídeos que hice para el canal de YouTube. Y lo que contaba era que yo cuando competía en Enduro hace 3 o 4 años en la Copa de España, era de los pocos que iba vestido con licras, es decir, yo iba vestido de XC, con casco integral, con rodilleras, con guantes con protección y tal, y zapatillas de Enduro. Y de esta manera lo que tenía era muchísimo más aerodinámica, obviamente la transpiración era mejor, es decir, al final terminaba sudando menos, y pues eso, yo me sentía muchísimo más cómodo y más rápido de esa manera. Ahora, la mayoría de la gente iba vestida de Enduro, normal y corriente, con pantalones anchos, etc. Todo esto, y no me voy a enrollar mucho por aquí, nació en los años 90, en el descenso, la gente iba vestida también con líquera de arriba a abajo, incluso de manga larga, y por debajo llevaba las protecciones, que se veía súper feo, porque incluso se veían las protecciones por debajo de las licras y todas marcadas. De repente llegó Sean Palmer vestido de motocross y empezó a ganar carreras, y como querían darle un aspecto más radical al descenso, pues obligaron que todos los corredores de descenso tenían que ir con ropa ancha. Esto se hizo así durante mucho tiempo, hasta el momento que hace unos 5 años para acá, estamos viendo como las marcas de ropa específica de descenso están sacando ropa ancha, pero que realmente es muchísimo más pegada, llegando a ser de un material muy similar a las licras, para obtener esa comodidad y también aerodinámica, que tan importante es cuando cogemos más de 25 kilómetros por hora en una bicicleta. Porque a partir de ese momento empezamos a frenarnos exponencialmente según como vayamos vestidos o la resistencia que ofrezcamos al viento. O sea, ¿qué es lo que pasa? En el momento que nosotros estamos haciendo All Mountain, que se supone que a día de hoy es una modalidad no competitiva, estamos en 2022, seguramente cuando, igual que están haciendo con gravel, que se acaban de inventar una copa del mundo de gravel, pues eso lo hacen para poder vender bicicletas más caras, pues también lo harán, se inventarán una copa del mundo de All Mountain, una especie de modalidad nueva, para que haya algún aliciente, para que la mayoría de las personas se compren bicicletas más caras de All Mountain. Pero actualmente a día de hoy realmente es una categoría, una modalidad no competitiva. Por lo tanto, no sería necesario ir con licras para buscar la aerodinámica. Si bien es mucho más cómodo, ir con licras es más eficiente por el hecho de que nos vamos a cansar menos, porque no vamos a tener rozamiento en las piernas cuando pedaleamos, cuando estamos bajando a alguna zona técnica no se va a trabar el pantalón con el sillín, etc. Es decir, la parte beneficiosa de ir con licras es la misma que si fuéramos en XC, va a ser más ligero, más aerodinámico y más cómodo, pero la parte negativa es que vamos a tener menos protección en las caídas, sobre todo en la parte de los pantalones, que los pantalones de Tenduro suelen tener un pequeño material antiabrasión y que de esa manera, pues si nos caemos, no nos hagamos tantas heridas, digamos, en los pantalones, sobre todo si nos caemos en asfalto. Entonces, como te digo, esto ya es completamente cuestión de gustos. En Estados Unidos estamos viendo cómo hay gente de gravel bike que va vestido de enduro con pantalón ancho, incluso hasta camisas de cuadros de botones de algodón. Obviamente es este rollo postureo total, como diciendo yo voy de paseo y no me voy a vestir con ropa técnica, pero también estamos viendo lo contrario. Estamos viendo a gente que precisamente hace all-mountain y por eso se me ocurrió a mí hacer este vídeo hoy, que lo que hacen es van con el culot, ya que es muchísimo más cómodo ir solo con el culot y no ir con un pantalón ancho y en la parte de arriba llevan a lo mejor una camiseta de manga corta, de enduro, lo que sea y el casco, sí, el casco lo llevan sin visera como si fuese un casco de XC. Incluso los veo con zapatillas de XC. Como te digo, dependiendo de la ruta que vayas a hacer, si de repente vas a hacer una ruta súper larga, de 80, 100 kilómetros, obviamente vas a ir muchísimo más cómodo vestido de XC en estas rutas con la bicicleta all-mountain, porque al final una all-mountain, si le metes unos neumáticos y llevas las suspensiones suficientemente duras, a lo mejor con un sac del 20%, de repente se te convierte eso en una bicicleta casi casi de downcountry. Por lo tanto, tiene sentido ir vestido de XC con lycra. Sin embargo, si vas a hacer lo contrario, te vas a meter en descensos radicales, sabes que a lo mejor te puedes caer, pues obviamente va a ser mucho mejor que lleves las rodilleras puestas, un casco de enduro que normalmente protege un poco más, aunque pesa más, es menos aerodinámico, pero protege más. Y lo mismo con la ropa. Si el pantalón te protege un poquito en caso de caída, pues lo normal es que te lo pongas y te vas a meter en sitios que te la estás jugando. ¿Vale? Entonces, depende un poco del uso que le vayas a dar. Estéticamente, la gente suele tirar a vestir hacia el enduro, pero te invito que un día pruebes con tu bicicleta de all-mountain, pues a vestirte de XC si tienes zapatillas, casco, mallots y culots, para que veas lo cómodo que es ir de esta manera, sobre todo cuando llueve o cuando hace calor. Cuando el tiempo está normal, pues no lo notas tanto, pero sobre todo cuando llueve, pues se te seca más rápido la ropa, te embarras menos, es muchísimo más cómodo y te recomiendo que lo pruebes. Espero que te haya gustado el video podcast de hoy. Como ya sabes, ya esto lo estás pudiendo ver en YouTube y también en el podcast. Te dejaré el link de la descripción del video por si quieres suscribirte al podcast también. Ha llegado la nueva línea de bañadores de Chela Club. Como siempre, agradezco a todos los que compráis productos de Chela Club porque es la única manera de sostener todos estos contenidos que estoy haciendo, que ya casi son diarios. Así que lo agradezco muchísimo y también recordarles que donamos parte de todas esas ventas a la ONG Bicicletas Sin Fronteras, los cuales ponen bicicletas a niños en África para que puedan ir al colegio, si viven en la extra radio o lo que sea. Así que también echen un vistazo a esa ONG que es un proyecto muy bonito. Y como siempre, te agradezco que te suscribas, que dejas like, que compartas y que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de esto. Sé que la mayoría de ustedes, si vienen de gravel, van vestidos de XC y si vienen de Enduro, van a ir vestidos de Enduro, pero de repente, pues me abren los ojos y me dan alguna idea interesante incluso para tratar en otro podcast. Así que nada más puntal, nos vemos la próxima semana.